2 de la tarde con 15 minutos iniciamos una nueva edición de UFRO Deportes martes 12 de diciembre del año 2017, ya se acaba el mes de diciembre, se acabó el fútbol pero sigue dando vueltas todo lo que pasa con Deportes Temuco que ya tiene que pensar en refuerzos de cara a la Copa Sudamericana del próximo año 2018. Fabián Aguirre, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes. Expectante, ¿no? Ya empieza la danza de nombres pero también empieza el humo. Mucho humo. Anoche, ¿pero qué es el debate anoche o no? Yo lo vi completo. ¿Lo viste completo? Yo llegué hasta las 12. No lo vi completo. 10 segundos de deporte que fue la mención a Elige Vivir Sano, fue toda la participación. 10 segundos, exacto. ¿Y Piñera o Guille? Piñera. Piñera. Que quiere volver a poner en el tapete el proyecto de Elige Vivir Sano que se eliminó. Bueno, y sería todo, ¿no? Fue toda la participación del deporte en el debate. Piñera algún minuto le dijo a Guille que vendía humo. Esa misma frase, que deje de vender humo. Frase bien futbolera, ¿no? Bueno, una lástima. Una lástima dentro de esta plataforma, dentro de este programa. Una lástima que el tema deporte prácticamente dentro de la agenda política pasa sin pena ni gloria. Una lástima, eso. Lo segundo, me van a perdonar, ¿no? Pero en esta gala del fútbol y todo este cuento, hay algunas cosas que uno puede estar de acuerdo. Como por ejemplo que Pablito Arán, que sea el revelación. Creo que eso es correcto. El mejor arquero que es Agustino Arión puede ser. Puede ser. Sí, puede ser. No es descabellado. Si hablamos por goles marcados, estaba entre él, Sánchez y Gamonal. Sí. Gamonal que no estaba nominado. Pero ese es el tema. Gamonal no estaba dentro de la terna. No. Que Juan Pablo Gómez sea el lateral derecho, sí, puede ser. Matías Saldivia, Manuel Fernández... Manuel Fernández. Yo echo de menos, discúlpame, yo echo de menos a Nicolás Ramírez... Comparto. ...que no estaba en la terna. No, tampoco. En ninguna de las dos. Y he estado con Salo Jara. Y estaba Gonzalo Jara. Estaba Gonzalo Jara. Bueno, por ser... Solo por ser Gonzalo Jara. Disculpen, ¿qué diablos están viendo? ¿Qué campeonato están viendo? ¿Estaba Matías Rodríguez dentro de la terna del lateral derecho? Estaba Matías Rodríguez como va a la terna. Estaba Matías Rodríguez. Lateral izquierdo, Diego Sosa, Unión Española, puede ser. Ante la ausencia de otros jugadores, puede ser. ¿Me van a decir que Iván Ochoa es más que Santiago Galucci? Yo creo que no. Discúlpenme, yo creo que... De hecho, no creo que sea incluso más que Lorenzo Reyes. Es más Brian Carvallo que algún otro volante que uno pueda decir destacado, como incluso Christian Canío. ¿Estaba Canío en la terna? No, ahí está David Pizarro en ese mismo... ¿Me van a decir que Pizarro es más que Canío en este campeonato? Y no recuerdo el otro jugador que está. Entonces, hay una cantidad de cosas en esta... Es como las encuestas, ¿no? Que nos apuntaron a una en el tema político. Y esta cuestión arman algo donde, claro, bueno, por lo menos uno dice... Hay un jugador, no, hay dos de provincias. Tres, Ochoa, Cuevas y Carvallo. Pero Antofagasta y Everton, que nos pregunta... José Antonio. José Antonio, sí, José Antonio Cast, nuestro... Rubio, con radio controlador. No, no es Castel. Bueno, entonces, hay un montón de cosas que a mí realmente me dejaron... Lo dije en su propio facto. Los propios jugadores eligen el premio. Sí, no, pero me dejaron estupefacto. Algunas cosas estoy de acuerdo. Creo que... ¿Soteldo el mejor refuerzo extranjero? Completamente. Pero, ¿tú me vas a decir que Carvallo es más que Soteldo? No. De hecho, Soteldo es el mejor jugador extranjero... Y no está en el equipo. Lo mismo que Aránguiz. Y no está en el equipo. Entonces, Pablo Aránguiz yo te lo doy, porque creo que Soteldo fue más que Aránguiz. Y creo que Jaime Valdés es más trascendente. Yo creo que Valdés tiene que estar en el equipo. De hecho, para mí, el mejor del campeonato era Valdés. No Paredes. Comparto. Sí. Comparto, comparto. Bueno, usted está conduciendo. Es tupefacto que hay con eso. Tenemos el tema de la gala del deporte para un poco más adelante. Pero tenemos que partir con lo que tiene que ver con Deportes Temuco. Que si bien se encuentra de vacaciones, sigue dando que hablar. Porque ya se empieza a mover un poquito el mercado de pases. Todavía no hay ofertas concretas. Pero ya se comienza a mover. Raúl Vidal, ¿cómo estás? Muy bien. Ya con algunos nombres, principalmente de algunos jugadores que no van a seguir en el cuadro de Colo-Colo. ¿De Colo-Colo? De Colo-Colo. Ya. Que fueron ofrecidos a Deportes Temuco. ¿Y serían? Michael Ríos, que es un volante y que no está en los planes de Pablo Guedes. Recordemos que Michael Ríos estuvo bastante tiempo lesionado. ¿No está retirado? No, no, no. Volvió a jugar ahora. Al final del torneo alcanzó a jugar unos minutos principalmente en Copa Chile. Jugó en el partido contra Iberia. Está bien, pero ¿no está retirado? No, no. No, no, no. No, estaba lesionado, tuvo un problema en el tendón de Quiles y cuando estaba, ya se operó, se hizo el tratamiento y estaba volviendo a entrenar y se lo volvió a lesionar el tendón de Quiles. Fue dos veces consecutivas la lesión que sufrió Michael Ríos. Ya, me preguntan a mí, por ningún motivo. Yo creo que si llega al 100% puede ser aporte. No, yo creo que no. También lo pretende Deportes Iquique. Que se vaya al norte, sí. Sí, muy bien identificado con ese club. Sí, le puede ir bien. El otro jugador que fue ofrecido a Deportes Temuco es el lateral volante por el sector izquierdo, Luis Pavés, que debe retornar a Colo-Colo de Santiago Wanderers. Por ahí te creo. Fue aporte en el torneo. Sí. Sí, por ahí te creo. Fue aporte de los puntos altos de Wanderers en este torneo. Sí, por ahí te creo. Y el otro jugador que Colo-Colo quiere deshacerse de él y que ya había sonado anteriormente es Marcos Volados. Muy buen jugador. Con minutos puede hacer mucho. Muy buen jugador. Y que le pondría presión a Farfán como extremo derecho. No, y también puede ser el propio Canío. También. Sí, puede ser el propio Canío. Michael Ríos para mí es juicio, no por ningún motivo. Luis Pavés sí, sí, absolutamente. Y Marco Volados también. Sí, me gustan los dos jugadores. Ojo que también en Deportes Temuco tienen en carpeta si es que se llega a caer lo de Ramón Fernández. No es la primera opción, pero también lo manejan. Sí, es que no llega a concretarse su partida ojí. Exacto, que va bien avanzada. Sí. Nos llegan opiniones del WhatsApp de inmediato. Totalmente de acuerdo con ustedes con el tema de Nicolás Ramírez. Hay que tener en cuenta que Ramírez es sub-19. Incluso, y es un muy buen jugador. Segunda opinión. La verdad es que fue una fomedad lo de la gala del fútbol. Concentra todas las miradas en Santiago. Se olvida que en el sur hay grandes equipos y grandes jugadores. Tercera opinión. Nos piden, nos pueden escuchar, ¿no? A través de ufromedios.cl, así que ahí también nos piden donde nos pueden escuchar. Cuarta opinión. ¿Orión fue más que Gamonal? Nos preguntan. Yo creo que no. Por ejemplo. Y nos dicen automáticamente. Michael Ríos no. Michael Ríos no. Y acá nos dicen un comentario político que lo voy a dejar al margen. Con respecto a los candidatos. El domingo tenemos elecciones y vamos a estar como ufromedios. ¿No es cierto, compañeros? Vamos a estar todo el día de las elecciones. ¿A qué hora llega el domingo, Hernández? No me han informado todavía. No, no me han informado todavía. Bueno. Yo voy a estar en el turno de la tarde. ¿En la tarde hoy? En la tarde. En esta ocasión. Sí, en la tarde voy a estar desde... Creo que desde las cinco y media en adelante. Pero voy a estar ya acá en el turno de la tarde. Justo al conteo de votos. Sí. Sí, vamos a estar acá conduciendo. A eso de las siete y ya se debería tener el 20% de las mesas escrutadas. Yo creo que el domingo vamos a estar rápido. Yo creo que a las ocho de la noche ya vamos a tener presidente. Sí, se va a saber rápidamente. Sí. Nos dicen sí. Yo creo que a las ocho ya vamos a estar. Ojalá que sea muy rápido. Y ojalá que vaya harta gente a votar. Hay mucho temor al respecto, porque siempre la segunda vuelta, a nivel mundial, no solo en Chile, en la segunda vuelta, es menos la cantidad de gente que va a votar que en la primera vuelta. Eso es lo que se ha marcado históricamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre este domingo, sobre todo después del debate de anoche. A mí no me gustó para nada el debate. No me gustó bien famito. No, no me gustó para nada el debate. Pero bueno, ese es otro tema. Raúl Vidal. ¿Michael Ríos? Michael Ríos no. Luis Pabé sí. Marco Volado sí. ¿Quién más suena en deporte, Temuco, Raúl? Por el momento, esos cuatro nombres de Colo Colo, de Universidad Católica, podría llegar a alguno de los delanteros que tuvo pocos minutos. Por ejemplo, es el caso de Ribery Muñoz, que vino a tomar minutos ya en la etapa final del campeonato y vino a marcar diferencias. Pero están viendo algunos jugadores, todo depende, aún no se ha concretado, no nos han comunicado la firma de D'Alcio Giovagnoli y su continuidad para el próximo campeonato. ¿Todavía no se confirma la continuidad? Pero ya está listo. Está listo. Mañana debería confirmarse. Está listo, Giovagnoli. Falta que firme. Falta la firma. Pero en la puerta del horno se puede quemar el partido. Sí, sí, no, pero está listo Giovagnoli. Dentro de los jugadores, todavía no lo hemos hecho. Bueno, restan seis partidos. Restan seis partidos para que termine este año futbolístico en Chile. Que comienza hoy, ¿no? Comienza hoy con el partido de Ballinari-Belipilla. Ese es el primer partido. Mañana va la U de Conce con Unión en Collao. Y el jueves, Calera Wonders. La próxima semana los partidos de vuelta. Para definir al equipo que sube de segunda a primera B, Ballinari-Belipilla. Para definir a quién es el segundo del campeonato en términos del campeonato de clausura y el transición. Es decir, la U de Conce o Unión. Y eso define al equipo que va a Libertadores y al que va a Sudamericana. Y lo tercero, para definir al equipo que sube, Calera, de primera B a primera o que se mantiene. Wonders. O baja a primera B, que sería el caso de Wonders. Restan seis partidos. Pero uno ya puede empezar a armar algunas ideas, ¿no? Unos jugadores que a uno le gustaría ver, por lo menos, dentro de Deportes Temuco, pensando en lo que se viene, ¿no? Pensando en lo que se viene. Yo tengo acá mi cuaderno que siempre me han dicho que es el cuaderno que me legó Sergio Livington. Pero uno automáticamente puede revisar cada uno de los planteles y cada uno de los partidos que jugó Deportes Temuco. Por ejemplo, cuando jugó con O'Higgins. A mí me encantó lo que jugó Matías Sepúlveda, el volante creativo. Pero ese no lo venden, pero jamás. Matías Sepúlveda ya debe costar unos tres millones de dólares. Dentro del equipo de O'Higgins, ¿alguno que destacar? Si ustedes tuvieran que rescatar a algún jugador de O'Higgins, aparte de Sepúlveda. No sé si Fontanini, el central argentino, puede ser. ¿Lo encuentras malito tú? Sí, muy lento. Yo repatriaría a Alejandro Márquez. ¿Y a quién sacas? ¿A Cepeda o a Riquero? No, pero viendo el torneo nacional. ¿Sí? Sí. ¿Calandria? Pregúntale a través del WhatsApp. A mí me gusta lo que juega Franz Schultz, pero no sé si vuelve a la U. Está difícil. ¿Está difícil? Está difícil porque de hecho hoy yo es el que lo deja partir porque no es primera opción en el mediocampo de la U. Claro. Después cuando jugó con la U, el equipo de Temuco, algún jugador que uno podría decir que me gustaría que veniera de la U a Temuco. A mí me encantaría que veniera, por ejemplo, Rodrigo Echeverría. Me gusta mucho lo que juega Echeverría. Estoy pensando en aquellos que pueden venir, ¿no? Claro, no es decir, yo quiero que venga Pinilla, no sé si Pinilla no... No, no. Es ridículo, ¿no? Ahora hablando de jugadores que me gustaría que vinieran. Creo que puede ser... ¿Terminó jugando Echeverría como titular? Es que Echeverría es el jugador número 12, 13. Porque está él y Pizarro. Iván Rosas también fue ofrecido a Temuco. Es delantero extremo, puede jugar por derecha o por izquierda. Y es de la zona. A mí sí me gusta a Rosas. ¿Te gusta a Rosas? Me gusta cómo juega. Cuando uno mira, por ejemplo, después a Guachipato, en Guachipato hay varios jugadores interesantes. Pero son todos jóvenes y forman parte de la cantera. Lo veo difícil. Lo veo difícil que pudiera salir alguien. La Ampe se va, ¿no? Se va a México. Se va a México. Y Soteldo que también es prácticamente un hecho que se va de Guachipato. Bisama puede ser un buen aporte como lateral derecho. Sí. Sí. Sí, puede ser. Después, en Audax italiano, algún jugador que realmente atraiga, que pudiera llegar, creo que no lo hay. No lo hay. Después, cuando uno sigue avanzando, y sin olvidar, por ejemplo, que el mejor jugador de la primera vez, y creo que allí hay alguna coincidencia, es Rafael Bioti. Rafael Bioti. Sí. Que es un jugador interesante. De la calera. Es un jugador muy, muy, muy interesante. Y en la segunda, el mejor jugador fue Diego Cuellar. Sí. Sí, Diego Cuellar. A mí me encantaría que algún día viniera Oscar Salinas, de Bertón, que algún día se pudiera poner la camiseta albiverde. Yo traería a Jean Paul Pineda. O sea, si baja Wonders, pueden haber, ¿no? Puede ser. Pueden haber. No sé si, a mí, no me termina de convencer Pineda. Pero bueno, para opiniones hay, ¿no? A mí me gustó por lo menos el torneo que hizo en Wonders, de lo rescatable. De Curicó, Alfredo Ábalos y Gary Tello. A mí por lo menos me resultan jugadores interesantes. No sé ustedes, no sé si Nelson Robleo terminó jugando igual en Curicó. No, no, bajó mucho su rendimiento. Bajó mucho, pensando en laterales izquierdos, ¿no? Después seguimos avanzando. Y en Católica, ¿alguno que se pudiera rescatar y que pudiera uno extraer de Católica? No lo sé. Creo que no dio mucho. Alguien el otro día dijo Diego Rojas o Fabián Carmona, los volantes creativos de Palestino. Sí, Diego Rojas lo dije yo. Uno es de Católica y el otro es de la Universidad de Chile. Sí. Difícil. Difícil. Pero hay que... Había una posibilidad de esto de que Carmona volviera a la buena esta torna. Hay que jugar con los préstamos, ¿no? Hay que jugar con los préstamos. Por ahí va la forma de abaratar un poco los gastos que se puedan hacer durante este proceso. Claro. Sí, allí hay. Allí hay. Entonces, de Iquique, a mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que juega Gustamante, el volante creativo. Temuco, creo que es un muy buen jugador. ¿Misael Dávila será...? Misael Dávila, como lateral, que te puede ocupar la banda, también yo creo que es un buen jugador. Es un buen jugador. Pensando en que Temuco ahora tiene que aprovechar el atractivo que es jugar un torneo internacional con equipos que no lograron esa opción, por ejemplo, y Iquique, que recordemos, salió último en este torneo. Es que eso es lo que hay que aprovechar, porque en estos momentos Temuco es vitrina. Entonces, los jugadores van a querer venir a Temuco. Entonces, eso es lo que hay que aprovechar. ¿Pueden rescindir un poquito de salario por venir acá? Claro. Esa es una alternativa. En Antofagasta, bueno, Agosto Barrios es el lateral derecho. Araos. Creo que es un muy buen jugador. Sí, ¿cuánto cuesta Araos? Ese es el problema. Está sonando el laudo. Y aparte que son el laudo. Ese es el tema. Giovannioli quiere a Carballo, y lo dijo públicamente cuando jugó Temuco con Antofagasta. A Brian Carballo. A Brian Carballo. Podría venir, ahí podría ser un puesto. Que puede volver a Colo-Colo, pero tener oportunidades en Colo-Colo es bastante difícil. Pensando en que está Valdivia y que debería llegar Matías Fernández. Ese sería un golpe. Ese sería un golpe. Un gran golpe. Bueno, vamos a seguir buscando jugadores. Seguramente. De Unión Española, algún jugador que pudiera salir y que venga y que sea aporte, yo creo que no hay ninguno. Yo creo que no hay ninguno. Unión Española tenía 14 jugadores aproximadamente. El resto eran todos juveniles. Y de esos 14 jugadores los van a dejar a todos. Se van a ir probablemente Cristian Bravo y Carlos Muñoz. Y están buscando delanteros. Por eso es que se quieren llevar a Martínez. Ojalá que Martínez no se vaya. Del resto de los jugadores de Unión, que los vayan a soltar y que se vinieran acá, creo que no hay ninguno. Ninguno. Me refiero a Galucci, Guillermo Auche, Ramiro González, Diego Sosa o Gómez. Si es que salen a otro equipo, por ningún motivo no los van a soltar. Si es que salen al extranjero o a otro equipo chileno. O a un equipo que pague más plata. Entonces, allí está la situación. Vamos a dejar una pregunta hecha antes de ir al corte, porque la gente a través del WhatsApp ya está comentando a través del más 569-7141507. Preguntan, sigue preguntando por nombres. ¿Qué pasa con los jugadores que sonaban de Ñubulense? ¿Vendrían al primer equipo o a pruebas? Y con respecto a Temuco, ¿qué pasa con Quile González? ¿Seguirán Temuco? ¿Buscarán nuevos horizontes? Ya que, si no me equivoco, jugó uno o dos partidos. La respuesta la da Raúl Vidal a la vuelta de este primer corte acá en Ufro Deportes. Ufro Deportes. El resumen deportivo más importante de la Araucanía. Romper mitos es demostrar que las mejores universidades no están solamente en Santiago. Que para tener una educación de calidad no hay que abandonar la región. Que la investigación y la vinculación con el mundo también son posibles desde la región. Conocen detalle la propuesta de la mejor universidad estatal regional del país en derribandomitos.ufro.cl. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Porque usted se merece la mejor calidad ahora. Ufro Visión es la señal digital abierta. 39.1 para todo Temuco y padre las casas. Ufro Visión. El canal de la Universidad de la Frontera. En la 89.3, Ufro Deportes. ¿Dónde están los que saben? Estamos de vuelta en Ufro Deportes a través del 89.3 en Ufro Radio. Y a través de la señal abierta en alta definición 39.1 a través de Ufro Visión. Señal 48 en Telefónica del Sur. Dejamos la pregunta hecha. ¿Qué pasa con estos dos jugadores que sonaban de Ñublense, juveniles? ¿Llegan o no llegan? Matías Améstica e Ignacio Ibañez. Améstica con opciones. Porque puede ser el sub-20. Matías Améstica juega de lateral izquierdo. Tiene 19 años. Formado en el cuadro de Ñublense. Y podría llegar a cumplir el rol para el campeonato el próximo año. Lo de Ignacio Ibañez está cada vez más lejano. Porque no sería del gusto de Dalcio Giovagnoli. Ignacio Ibañez juega como volante creativo. Es formado en ese puesto de 10. Pero también puede jugar como extremo por el sector derecho. Tiene 21 años y es bastante polifuncional. Es muy rápido. Tiene harta gambeta. Vi algunos partidos de Ñublense la primera vez. Es rápido. Es encarador. Juega bien Ibañez. Juega muy bien Ibañez. Ojo que también tienen que volver algunos jugadores a Temuco. Como el caso de Estefan Pino. Que también me imagino lo va a querer ver Dalcio Giovagnoli. Matías Araya. Que también puede jugar como extremo por el sector derecho. Por nombrar algunos pirocampos. Se le viene a la mente. ¿Qué pasó con Juan Vidal? ¿Se fue a Navarra en definitiva? Sí, se fue. Sí. Sí, bueno. Era buen proyecto de Central. Te había hecho una pregunta, Carlos Hernández. ¿Qué pasaba con el Kiri González? El lunes 8 de enero se va a definir lo que va sobre el futuro de Cristian González. Cuando se reúna el plantel después de sus vacaciones. ¿Está más cerca o más lejos de Temuco? Está mucho más lejos que cerca en este minuto. Solamente jugó Cristian González los partidos de Copa Chile. Más opiniones a través del WhatsApp. Si baja Wonders, no creo que ya Paul Pineda se quede en el equipo de Valparaíso. Felipe Seymour no lo quiere la U. No sé si Seymour se vendría. ¿Ha jugado lo último? De hecho, ¿terminó jugando titular en la U? Sí. Si Seymour juega lo que jugó en el campeonato anterior en Unión Española, yo lo traigo de inmediato. Pero no creo que se quiera mover de Santiago. Sin duda nos falta alguien que meta la pelota adentro. Alguien que le ponga presión a Donoso. Lo lógico sería que los 9, si se quedan todos, sean Donoso, Campana y Pino. Por derecha... ¿Farfán? Farfán y otro más. Araya que debe devolver. Matías Araya, que también juega ese poste. Sí, pero... Y por izquierda, Martínez Harvotl. Entonces faltaría alguien por derecha, me parece. ¿Pensando en que se quedan todos? Pensando en que se queden todos. Canío y otro más. Ese otro más ahí ya hay... O sea, si Llobaño le dijo Brian Carvallo y llegaran a traer a Carvallo, sería un tremendo, tremendo refuerzo. Tremendo refuerzo. Un lateral izquierdo, Luis Pavés, si llegara, me parece también un buen jugador. Más allá de que vengan a préstamo, son buenos jugadores. Carvallo, ¿tú crees que vendría para ser alternativa de Canío? ¿Por qué sale de Colo Colo para sumar minutos? Se viene a sumar. Se viene a sumar. Se viene a sumar. Yo creo que no hay problema. Ahora, el que sea, ¿no? El que sea... Estamos en otra etapa. Estamos en otra etapa. Entonces creo que eso hay que aprovecharlo. Son tres torneos que va a jugar Temuco el otro año. Pero déjame decir además que lo que conversábamos un poco fuera del micrófono. Bueno, hay que ver también cuál es el scouting que tiene el deporte Temuco en el extranjero. Sí. Unión Española, perdonen que sea autoreferente de Unión, pero Martín Palermo demostró que puede elegir jugadores buenos, bonitos y baratos. Galucci, González, Sosa, Pizorno. Con los cuatro lo apuntó. Con los cuatro lo apuntó. Sacando jugadores del medio argentino. Fundamentalmente y uruguayo en el caso de Pizorno. Entonces, ¿cuánto es también lo que está buscando Temuco afuera? ¿Cuánto es lo que busca? Porque a Campana se le trae, pero estaba en Chile. Es argentino, pero estaba en Chile. En La Serena. En La Serena. ¿A quién más se trae de los extranjeros? A Riquero, pero estaba en Iquique. Martínez, pero se conocía su... Martínez ya se le conocía por San Luis. Entonces, ¿cuál es el scouting de afuera también? Como lo ha hecho Guachipato. Colo Colo trae jugadores, claro, trae Orión. Que a Orión lo conocíamos todos. Pero entonces, también allí hay que ver cuánto es lo que están buscando. Y viendo, ¿no? Me parece. Hay que esperar entonces a que se vaya aclarando un poco el panorama. Día a día se van a tener más novedades respecto al mercado de fichajes. Que ya comienza a tomar un poquito de forma con el torneo terminado. Más opiniones sobre Ábalos. Jugadorazo. Hay un chico verdugo de Rangers que está por Guachipato. Joaquín Verdugo. Joaquín Verdugo, el de Pelito Largo. Que juega por izquierda. Que juega también muy bien. Hay que contactar al vendedor que tiene Guachipato. Ese tiene un ojo clínico. Nos dice acá otro señor. Sin lugar a dudas. Nos dice, en el Kili solo ocupa un puesto que puede ocuparse con un jugador que sea aporte. Giovagnoli no lo considera. El club ya no es un club de la solidaridad. Hoy hay que pensar en grandes. Y el Kili no del ancho. Mi humilde opinión. Mi humilde opinión. Creo que el Kili se debió haber ido. En el transición. Lo habían pedido de Iberia. No se fue. De Ñublense. De Ñublense. Y no se fue. De Cobreloa. El Kili es un tremendo tipo. Una tremenda persona. Un muy buen jugador. Y yo creo que no quiera seguir en banca. Así que me parece lo más lógico es que el Kili se vaya. Y va a estar siempre. Siempre dentro de la retina de los hinchas de Temuco. Creo que siempre. 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 ¿Qué más? Aquí tenemos otra. Otra más. Yo, de mi manera personal, quiero que el Kili González se quede. Ya que el próximo año tendrá partidos que jugar. Ya que estaremos en tres campeonatos. Y en la Copa Chile va a ser fijo. Porque es de la zona y la moja. Y además en la Copa Chile hay que darle tiraje a la cantera igual. Es la opinión personal del señor Luis Vázquez. Les agradezco a toda la gente que además siempre nos da sus opiniones con nombre. Me parece muy bien. Lo último. ¿Qué pasa con el Kili González? ¿Seguirá en Temuco o buscará nuevos horizontes? El regreso de Malano o de Ureña. Bueno, Rodrigo Ureña, muy buen jugador, pero que se fue a Antofagasta y que no jugó tanto. Sí, era suplente en Antofagasta. Sí, no jugó tanto. En definitiva en Antofagasta también jugaron más en esos puestos Gabriel Sandoval. Pablo Corral. Pablo Corral, sí. Entre otros. Bueno, opiniones de la gente por supuesto también a través del WhatsApp. Cambiamos... Hoy día en la noche hay basquetbol, ¿ah? Ahí en NBA. Knicks Lakers. Ah, sí, va a estar bueno ese partido. En el Garden. Sí, va a estar bueno ese partido. Sí. Reinaldo Rueda suma un nuevo nombre para la selección chilena y aprovecho de preguntarles qué les parece Reinaldo Rueda, candidato número uno para asumir la selección chilena. Sí, se da fantástico. Es uno de los técnicos que más rendimiento he tenido en los últimos 10 años. Campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional. Ha sido campeón en todas partes. Es de lo mejor que hay. Ahora, la pregunta es si Rueda quiere venir. Ese es el tema. La pregunta es si Rueda quiere venir. Y si quiere venir aguantando el camarín que tenemos. Pero si se da, es de lo mejor que hay. Si tampoco hay tantas opciones. Cuando uno dice, bueno, ¿a cuántos técnicos en Chile tú le darías la selección? ¿Cuál fue el mejor técnico del campeonato? Según estas galas que se hicieron ayer, el mejor técnico del campeonato fue Hugo Vilches. Y yo estoy de acuerdo. Buen entrenador. Yo estoy de acuerdo. Es un muy buen entrenador. Pero de ahí a ser el tipo que pudiera liderar un camarín con Vidal, Medel, Bravo, Valdivia... Todavía no. No. Entonces, hay que pensar en eso. ¿Rueda querrá hacer eso? No lo sé. Reinaldo Rueda que mañana va a estar en la final de la Copa Sudamericana. Final de vuelta con el equipo de Flamengo que recordemos perdió 2 a 1 en la ida contra Independiente. Es verdad. Otra final para Reinaldo Rueda. Lo que mencionaba del básquetbol a las 21 horas por ESPN, Lakers vs. Knicks. Y después juega Filadelfia contra Minnesota. Sí. Lo último. Déjame dar un par de opiniones que también nos llegaron a través del Twitter de Ufro Deportes. A mí me tinca en estos, dice el señor Pablo Morales. En Antofagasta, Barrios y Magaláes. En Huachipato, César Valenzuela y Javier Ortega, el centro delantero, el paraguayo. En San Luis, Mauro Caballero. En Wonders, Luis Pavés, Cuadra y Luna. Cuadra es Adrián Cuadra. Adrián Cuadra. Y Luna, Luna. Ezequiel Luna, el capitán. Ezequiel Luna. El central. Estaba pensando en Jorge Luna, perdón. Ezequiel Luna, el central, el argentino. De la Universidad de Concepción, Ronald de la Fuente, el lateral izquierdo. Ojo con él, no es malo. Jonathan Benítez y Hugo Droguet. Ya dijeron que a Droguet lo van a dejar en la UECONS. En Católica, David Llanos y Diego Vallejos. Buenos nombres ambos. Sí. Buenos nombres ambos. En Iquique, en Diego Torres y en Bustamante. Bueno, entre otros. Gracias. Por supuesto, ahí nos escribe el señor de Gatica. Jugadores que quieren o que piensan, no es que pudiera llegar. Si llega Carvallo, le quita el puesto al canío de las últimas fechas. Nos dice Fabián Pranao. Pensando en los tres frentes a abordar. Creo que el cuerpo técnico del Pige deberá aplicar el axioma arjonístico. Es decir, a la hora de contratar y buscar la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Se le agradece a Patricio Silva Fuentes que cite... A Ricardo Arjona. Bueno, no sé si que lo cite, pero está bien. A mí no me gusta Arjona, está bien. Pero no me voy a meter en los gustos del resto. Yo sé que a Raúl Vidal le encanta. Por supuesto. Nos dicen que Unión Española no suelta a Cotito Sierra Junior. Yo tampoco lo traería. Temuco necesita ambos laterales. Un medio que le pelee el puesto a canío y un delantero que haga goles. Me gustaría ver a Ramón Fernández acá. Por último, Alejandro Hernández. Este 2018 sabremos qué tan profesional será Temuco. Trabajo de pretemporada, refuerzos, convenios, cancha, municipalidad, etc. Espero que vayamos a competir en la Sudamericana. Por último, nos preguntaban también a través del WhatsApp. ¿Cómo es el tema de la Sudamericana? ¿A qué clasificó Temuco? ¿Fase de grupo? Sería bueno si puedan explicar brevemente. La Sudamericana no hay grupos. Son partidos... Eliminación directa. Eliminación directa en parejas. Gol de visita vale doble hasta la semifinal. La final es sin gol de visita. Y ese es un poco lo que te puede frenar en la Sudamericana. Porque tú puedes decir, bueno, voy a armar un plantelazo para jugar dos partidos y quedo eliminado. Primera fase, segunda fase, octavo de final, cuarto de final y ahí se va dando la... Entonces, por eso es que yo creo que antes de cualquier conformación de plantel van a esperar el sorteo del 20 de diciembre. Que es el día importante cuando se va a definir el rival de Deportes Temuco en la primera fase de la Copa Sudamericana en Ufro Deportes. Vamos al corte y seguimos analizando todo el deporte regional, nacional e internacional. Ufro Deportes, el resumen deportivo más importante de la Araucanía. Romper mitos es demostrar que las mejores universidades no están solamente en Santiago. Que para tener una educación de calidad no hay que abandonar la región. Que la investigación y la vinculación con el mundo también son posibles desde la región. Conoce en detalle la propuesta de la mejor universidad estatal regional del país en derribandomitos.ufro.cl Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Porque usted se merece la mejor calidad ahora. Ufro Visión es la señal digital abierta. 39.1 para todo Temuco y padre las casas. Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. En la 89.3, Ufro Deportes. ¿Dónde están los que saben? Estamos de vuelta en Ufro Deportes. La gente sigue comentando a través del WhatsApp de Ufro Radio. Agradeciendo la información con respecto a la Copa Sudamericana. Efectivamente, podrían ser solo dos partidos si es que Temuco llega a perder en la primera instancia. Esperemos que no sea así. Consulta. Aún no se sabe la hora del partido de mañana entre la Unión Española y la Universidad de Concepción. Y el jueves entre Wanderers y La Calera. Bueno, en la página de la NFP todavía no aparecen los horarios. No, hasta el momento no. Mañana ya deberían confirmar el horario. Pero deberían ser a las 20 horas. Matías Fraque, ¿se queda, se va? Estaba a prueba en Estados Unidos. Podría partir a préstamo. O sea, está en Estados Unidos probándose el jugador Matías Fraque, que no sumó minutos convocatorios tampoco. No, tampoco. Ni siquiera por la Copa Chile, al igual que Jerko Águila. Fue otro de los que estuvo en el plantel, pero no tuvieron minutos. Pregunta por Loco Abreu. Muy difícil, muy difícil. Washington Sebastián Abreu, muy difícil. Había leído que tenía ofertas de Everton. Puede regalar en el cuadro Viña Marino y también jugar el campeonato de la Sudamericana. Nuestro amigo Álvaro Morales, que siempre está escuchando la radio, le aprovechamos de mandar un saludo, nos dice que el partido de Ida se va a jugar en Concepción entre la Udeconce y la Unión Española. Y va a ser mañana a las 20 horas para la gente que quiera ver ese partido, transmisión del CDF. Se sortearon los octavos de final de la Champions League. ¿Cuáles van a ser los partidos? Hay duelo entre chileno Vidal contra Medel. Los partidos de los octavos de final del torneo de clubes más importante de Europa, Raúl Vidal Ferreira. Sí, estas son las llaves. La Juventus se mide ante el Tottenham, el Basilea contra el Manchester City, el Porto contra el Liverpool, el Sevilla contra el Manchester United, el Real Madrid contra el Paris Saint Germain, el Chester Donetsk contra la Roma, el Chelsea contra el Barcelona de Messi y el Bayern Múnich contra el Besiktas de Turquía. Esos son los partidos entonces de los octavos de final de la Champions League que se van a jugar en el mes de febrero. Así que hay harto rato que esperar todavía para ver los partidos. Sí, desde el 13 de febrero hasta el 20 de febrero se van a jugar los partidos de ida de la Champions League. Fútbol durante la tarde, fútbol alemán, el Hamburgo versus el Frankfurt a las 4.30 horas en Fox 3, el Mainz versus el Dortmund a la misma hora a través de ESPN y el Friburgo versus el Borussia a las 20 horas también por ESPN. Ese partido será diferido. Fútbol Copa de Italia, el Inter de Milán versus el Pordenone. Eso va a través de DirecTV, 17 horas. A las 18.30 horas la final de ascenso de la segunda división a través del CDO Premium. Melipilla versus Vallenar. ¿Quién crees que sube, Raúl? Va a subir, yo creo que Melipilla. ¿Melipilla? Por la experiencia, sí. Yo creo que Vallenar porque viene con el envión. Puede dar una sorpresa. Viene con el envión anímico. Fútbol de Inglaterra, todo a través de DirecTV. El Bornail versus el Stoke City a las 4.30. En 17 horas, Hudenfield versus Chelsea. Y a las 5 de la tarde por ESPN 3, el Crystal Palace versus el Watford. Fútbol de Argentina, primera vez. Platense versus colegiales, 21 horas por TIC. Básquetbol de la NBA, Cleveland versus Atlanta a las 21 horas por DirecTV. Mismo horario para Lakers versus New York Knicks a través de ESPN. Y por la misma señal, Filadelfia versus Minnesota. Eso con respecto a lo que hay destacado en televisión durante esta jornada. ¿Qué más se sabe del deporte de este muco, Raúl? Recordemos que están de vacaciones el conjunto albiverde. Sí, están de vacaciones. En un principio se va a mantener la gran mayoría del plantel. Vuelven el 8 de enero, el lunes 8 de enero. Pero se vuelven a reunir para comenzar con lo que es la pretemporada. Y empezar a analizar los eventuales rivales que Temuco tendrá en la Copa Sudamericana. Que deben ser de la parte norte de Sudamérica. En este caso desde Brasil hacia el norte. Brasil, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Colombia o Ecuador. Esos son los posibles rivales que va a tener deporte de Temuco. No lo alcanzamos a decir ayer, pero la Asociación de Básquetbol Temuco venció a la Unión. Y con eso se aseguró el segundo lugar en la fase regular de la segunda división de la Liga Nacional. Se oficializó que Asunción será la sede de los Juegos Sudamericanos del 2022. La ciudad acogerá por primera vez este evento que se va a realizar el año 2022. También destacar que Jaime Valdés fue elegido el mejor futbolista del torneo nacional. Para el Círculo de Periodistas Deportivos. Nosotros nos comenzamos a despedir de esta edición de Ufro Deportes. Mañana tendremos más cosas de Deportes Temuco. A ver si hay algunos nombres. A ver si podemos hablar con algún jugador. Mañana Deporte Paralímpico. Vamos a saber cómo le fue a nuestros seleccionados. A los seleccionados del Club Teletón Temuco. En su gira por Ecuador y por Colombia. Todo eso mañana junto a David Padilla. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos mañana miércoles a partir de las 14 horas en una nueva edición de Ufro Deportes. Terminamos el análisis deportivo por esta jornada. Pero nuestros equipos continuarán trabajando para seguir informando sobre todo el deporte regional, nacional e internacional. Nos encontramos pronto en una nueva edición de... Ufro Deportes. Ufro Deportes.